Good night compañeros, estamos aquí en Final Fantasy Crystal... Espera un momento, está muy alto, está muy alto, está muy alto Dios, me estaba quedando sordísimo perdido, pero súper sordísimo Ay Dios, mejor no, mejor ahora, digo yo, Dios, me estaba quedando sordísimo Good night compañeros, estamos en Final Fantasy Crystal Chronicles Rings of Fate Vamos a continuar por donde lo dejamos, si puedo, vamos a tocar para comenzar Modo historia, estoy muy a tope, pero tengo la garganta esterozada porque llevo haciendo directo todo el día Y entre más cosas la verdad, pero bueno que es tarde, son las dos y pico, así que... ¿Por qué puedo gritar si son las dos y pico? Porque hoy es uno de esos días Así que vamos a continuar por donde lo dejamos Vamos, el rey nos habló de todas las cosas que había por aquí, así que ahora no hemos enterado de cosas que había por aquí Creo que... Teníamos que ir al... Ah, sí, teníamos que ir a la catedral, ¿no? O sea, ¿cómo se llama eso? A ver, tú que venís, tú eres nueva, ¿no? ¿Lo ves? Ah, ¿ves lo que digo? Sabía que el templo... Eso, el templo... Estaba lleno de alimañas, es verdad que nos cargamos al tío aquel resucitándole Porque mi hermana es Dios, según parece Por mi propio bien, al principio fingía que odiaba los cristales, pero era solo una mentira Vaya mierda de personalidad, por favor, no... Déjate Al fin, ahora llegó mi turno Larga vida al rey y colca los cristales Qué puto asco, de verdad Putos chaqueteros Ahora, ahora, ahora vamos Ahora vamos, espérate que no llevo magicites Y ya es peligroso ir por la calle sin magicites hoy en día, ¿vale? Así que vamos a... ¿Dónde está la tía que vende magicites? Oye ¿Y la tía que vende magicites? ¿No está la tía que vende magicites? ¿Y la tía que vende magicites? ¿Debería estar aquí? ¡Tía que vende magicites! ¿Dónde está? Es gracioso, no recordaba que el rey fuera tan... guapo Es apuesto, caballeroso, y su presencia tan masculina Ah, ese brillo juvenil de sus ojos Puede que esté en lo cierto Espera Pensando a lo mejor, él es el rey Y tiene una hija... No, ya no tiene una hija Y además tiene barba, seguro que tiene pelos en la espalda ¿En qué estaba pensando? No es mi tipo para nada Debo tomarme mi tiempo y encontrar un alma pura A quien yo pueda convertir en el hombre que quiero Necesito aprender a controlarme ¿Quién sabe de qué papanatas me enamoraré la próxima vez? Bienvenido al taller de la señorita superficial Donde no hay lugar para la verdad ni los pensamientos profundos Lo he notado Lo he notado ¿Para qué te voy a engañar? Lo he notado ¿Vale? O sea, lo he notado A ver, vamos a ver Emblema de martillo Emblema amarillo Supongo que es de electro Arma de mitrilo A ver Espada de mitrilo Bien Y sube ¿Pero sube de cuánto? Tiene una 90 La otra que tenía era 60 Puede ser Se parece 60 o 70 70 Creo que son 70 Bueno, da igual Vale, no puedo hacerme otra Máscara horrenda Lo mismo sí, ¿no? Máscara maldita Hostia puta Absorbe pH Y da más ataque Da un huevo de defensa de ataque y magia Joder Creo más Sí, sí, sí Claro que la quiero Claro que la quiero No puedo hacerme Pañuelo negro ¿Por qué son tan baratos? Máscara de ninja De ninja De ninja Bueno, tiene menos defensa Y menos magia Pero tiene más ataque No, no equipara Esta se la voy a poner a otro Morrion Morrion de Morrion de mitrilo Supongo Vamos a ver qué tal Yo qué sé Si no me vale para nada Pues lo vendo Vale, 32 Da bastante más Da algo más de defensa No bastante Algo de defensa más Debería hacer otro Vamos a hacer unas nest Así hacemos de todo un poco Armadura de mitrilo Y esto da más vitalidad Y un huevo de defensa Pero un huevo de defensa Mira eso 20 más de defensa Que la que tengo Por mí bien Hostia, puta Está súper Súper cheto El traje Míralo Mira cómo mola el traje Mira el traje Cómo mola Mira cómo mola ¿Eh? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto el traje? Mira el traje Torre shulo Arma rediquia Vamos a probar Bastón antiguo Si no Mejor, ¿no? Ya ves Si mejor Equipar Ok Ya no tengo más De eso De Mota de garuda Me estoy gastando Todos los Pergamino Estos que tengo Pero bueno Poco pasa nada, ¿no? Polvo de luz De zu Que no vale para nada Recibir No vale O sea, supongo que es un Coraza samurai A ver qué tal Las O sea Lo que es Un O sea, lo que es en general Sabéis Lo que son las armaduras y tal O sea, las armas no Y Alguna Que otra cosilla tampoco Pero lo que son Las armaduras Los yelmos Y todas estas cosas Sí son para todos Aunque los coja Un personaje en específico Mira, lo acabo de coger Con este Y este sí vale Y vale también para el otro Vale, se lo voy a poner Me baja magia Pero como tengo ahora También el bastón Ese todo chulo Banda del renacer No me interesa A ver, compra El que tienes Yigros no Ah, no Y este ya Ya no vende a estar Vale, vamos a equiparnos Equipo ¿Estás equipado La espada de Mitrilo? Sí Chachi Vistachi Vale, pues Quiero cambiar De personaje Me gustaría que el Select Valiese también Para cambiar de personaje Con el Cosa este así Vale, equipo Tengo que equiparte El bastón antiguo Lo tienes Esto sí he dicho De cambiarlo, ¿no? 89 Hemos dicho El de Ninja De Ninja 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 Sí Dios, qué feo Por favor A lo mejor El de Ninja Le queda bien al otro Es que el de Caballera Es muy feo ¿Qué es esto? Yermo de Mitrilo No, bonete No, yo me lo entiro Al abismo Yermo de Mitrilo Cabeza desnuda Bueno, porque es que Su cabeza desnuda Ya es un casco ¿Sabes? O sea Tengo tres cabezas desnudas Ojo al dado Que tengo tres cabezas desnudas A lo mejor Podemos vender alguna Yo qué sé O no A ver, es que lo mejor Lo mejor Es El Este El El de esto de Ninja Pero es que yo necesito algo Que me dé magia ¿Sabéis? Y el bonete naranja Es lo que me da magia Así que creo que va a ser eso Arnés guerrero Esto Me baja de todo un poco Así que no Ok Vale Cambiamos al inútil Este no lo tengo equipado Pero para nada Mira eso No llevo nada Llevo el arco este de mierda A ver Esto La máscara de Este sí le queda bien La máscara de Este sí le queda bien El ninja Este sí le queda bien El ninja A este hay que A este hay que ponerle ninja Mira Ninja 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 Ropa Ropa de plata Mira Perfecta Está perfecta Te queda perfecta Madre mía Han nacido Para esta ropa Y te toca a ti Equipo Yelmo Es que quiero algo Que le quede guay Y no que sea Esta puta mierda ¿Sabéis? 78 75 Pero 209 Yelmo Yelmo de metrilo Vale Armadura férrea Esto como se come Defensa Necesita mucha defensa La verdad es que Defensa necesitas Lo sabes Traje de alquimista Ok Vale pues ya está ¿No? Mira eso Mira que resulones Mira que resulones Tengo a un ninja A un mago A un A un pedófilo Pues probablemente Diría yo Que es un pedófilo Y a un rey Mira eso Mira que resulón Madre mía Esto vosotros no lo hacéis Esto vosotros no lo hacéis Mírate Somos los putos amos Los putos amos Mira eso Ninja A ver La niña de la tienda De majestad Se puso como loca Cuando le contaron Lo del templo ¿Está mejor? Ella es la que más sufrió Con todo esto Las mentiras y los rumores Pueden ser muy nocivas No tengo tiempo Para preocuparme Por los problemas De los demás Tengo que atender mi tienda Necesito equiparte Para darle su merecido A los malvados del templo Pues sí Y comprar magicites Si te apetece A ver Voy a ver Que tengo guay No tienes nada guay O sea Ni medio guay Arco de mitrilo Sí Pero No Cascos Esto Esto sí es chachi guay Tampoco tanto Me sube Me sube Dos de De defensa No me toque los cojones Mira todo eso 60 Tengo 50 En la otra No vale para nada Tío O sea El El comprar cosas No vale para nada O sea Para nada Anti-zas Anti-hielo Anti-piro Anillo de bloqueo No No Vale Vámonos Me di Le puedo echar un No le puedo echar un cura Porque es que no tengo Ah Ah no Si son los malos Vale Sin problemas A ver Que paso mientras dormía Cupo Esa niña me asusta Cupo Eh Que has dicho Bienvenidos a la tienda Moguri Ah Si Agotado Electro Agotado Estos son como demasiado barato No crees Vale Vale Estos ya no Tres Puedo vender Puedo Puedo vender Por favor Ven No te vayas Cupo O sea Tiene miedo Tiene miedo De la Vale Voy a ver si vendo algo Aquí A ver Necesito vender Necesito dinero Dineros Necesito dinero A ver Quiero venderte Todo lo que no use Arco asesino Tú también Escucharon Dime Guau Para que lo quiero No me vale para nada Esto Mola porque no tenemos Ningún tipo de De esto De De valor sentimental Con los O sea No tiene ningún tipo De valor sentimental Los Eh Si me sube Ah Tiene defensa plus Pero No voy a venderlo Voy a venderlo No me gusta No me gusta su estética Es muy feo O sea Lo importante en un juego No siempre es Las estadísticas Vale Si a mi me pones Que se vean Las cosas que te equipa Eh Tienes que dejarme Que me haga mi personaje Torre chulo Vale Porque si es feo Es feo Vale Y lo se yo Lo sabes Tú lo sabe todo el mundo Yo lo siento mucho Pero es que si es feo Es feo Vale Y accesorios Que Anillo de poder No lo voy a vender Me puede valer Para algo Uy Me pica la nuca Este va a ser Un capítulo de relleno Pero va a ser De relleno chachi ¿Por qué? Porque estoy a tope Y como estoy a tope Va a ser relleno chachi Lo sé Lo noto En mi En mis insiders Vale Ya está No quiero Nada de esto Bolsa de pociones Dios Lo puedo hasta 1500 Pero no Voy a comprarme Nada más que 5 ¿Para qué quiero llevar Tantos de esto? De Eter Dios mío Dios Son súper caros Los de Eter 40 de vitalidad Bueno claro Te sube uno De vitalidad Vale Ok No vale para nada Magia El de magia Si es chachi Pistachi El de magia Si me sale chachi Pero no Voy a coger para A ver Es todo Compatula Devuélveme 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 Es mío Perdóname Meritosa tienda mágica Tenemos magicites Y objetos sanadores Todos nuestros productos Son de calidad ¿Diez? ¿Cuestan diez? ¿Cuándo se ha vuelto Este un consumible De mierda? Diez Cuesta diez Que no Que no Que no Los compro todos Me la sopla Le cura cuesta quince No problem For me No problem No problem Problem No problem No problem Ahora soy pobre Es verdad Soy pobre Pero no problem No problem Problem Where 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 problem No problem Pociones No ¿Para qué? Gracias por venir Es muy tremparo Para la siesta Despierta Pobrecillo Me da esta pena Exceptuando Porque son los malos Me da esta pena Tío Es que soy súper épico Os hemos estado esperando El rey está allí Por favor En cuanto estéis preparados A ir a ver al rey Esto se va a poner épico De ahora en adelante Venga Vamos Punto suspensivo Punto suspensivo Punto suspensivo Punto suspensivo Punto suspensivo Ya lo dices Punto suspensivo Me alegro de que hayas llegado Estaba a punto de comenzar La invasión sin ti Estoy bromeando Bueno Antílica me cortaría la cabeza Si dejara que perdieras Que te perdieras La parte divertida Uy sí Vamos a matar gente Qué divertido Tengo gana Tengo una gana De matar gente A ver Puedo ver en tus ojos Que tu corazón está listo Para la acción ¿Estás preparado Para la batalla? Espérate un momento Shift state Shift state Que tengo miedo Shift state ¿Vale? Shift state Que tengo miedo Todo listo Pongámonos en marcha Es que acabo de equiparme Me entero Tío Acabo de equiparme Al completo Por favor No Fílica Protégenos Mientras ponemos fin A esta locura ¡Abrid la puerta! Ah Ah Vámonos en marcha Ah Vámonos en marcha Ah Vámonos en marcha Ref rotul Que mozga Hemos Tr Tam Prato Sin Piel No Galvus You Have taken Many Lives My Daughter Among Them Would Now Have Mine Traitor Death Shall Be Your Just Reward Have ¿Tienes algo para decirte para ti mismo? ¿Hajajajaja? ¿Por qué me haría pedirte para mi vida? Galdas, tu mente está mal. Lunart King. Tú, tú mismo, has sido tomada por la allura de la Muna. ¿Qué? ¡Eres maldita! ¿Tienes que me crees ignorante? ¡Soy el rey de Rabenaterra! Tienes que admitir que el rey es el puto amo. ¡Es el puto amo! Bueno, ahí te ha quedado un poco la escena, un poco cutre, ¿vale? Pero es que yo me ocupo. Tranquilo. Te voy a partir la cara, hijo de puta. Te tengo ganas desde el tercer capítulo. Creo. Te voy a destrozar el culo, loco. Lo que se empieza en la mañana. El ritual para limpar la tierra del mal. ¡Soy el cuidado, chrón! Nuestro dios Mundo es hermoso. Eclipsa las aguas de aquellos que intentan desfilar a sus cielos Que puedan volver a donde se pertenece Ah, pero Él nos recompensa por desfilar Ese es el precio de la arrogancia ¿No es maravilloso? ¿Sabes lo que va a ser maravilloso? Tus tripas esparcidas por el suelo Yo lo veo, o sea, es la imagen que tengo ahora mismo en la cabeza Y la verdad es que Te voy a romper el culo Te voy a romper el culo Es que te voy a romper el culo Es que no me voy a complicar ni con estrategias de mierda Es que te voy a romper el culo y la tomas por saco Te voy a romper el culo y ya está ¿Te crees que tengo algún problema? Te rompo el culo y punto No problema para mí Oh, tío, siempre me confundo cuando usa una magia o cuando no Vale, es primero magia y luego ataque de carga Oh, me ha pillado desde el lado Ok ¿Qué se ha multiplicado? Como los panes y los peces ¿Qué me dices? Que se multiplica Que sos trampa Pues ya está, todos muertos Macho, que se multiplica Que no es justo Le he dado al mano Yo que sé Es que me sale hasta mejor Deja que muera A ver, un momento Ahora oscuro, ¿vale? Esperad un momento Todo a su momento Oh, fuck Fuck Oh, tío, no me ha dado tiempo Mira, pues nada Vale Oh, menos mal Vale, vale, vale Se mueren rápido Entre muchas comillas Vale Ok Muere, porfa A ver Hielo Esta, ahora se va a tirar Ahora se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar ¿No? ¿Cómo que no te tira? Te tendrías que haber tirado Venga, ahora Paliza gitana Paliza gitana Es el momento Por la espalda Por la espalda Se va a multiplicar Ahí Te he visto No Vamos Hay que Hay que japar Hay que japar Hay que japar Nos matan Nos matan Nos matan Otra vez Vale Vale, ahora le afecta el fuego Ahora le afecta el fuego ¿Y ahora el hielo? What? No lo pillo No lo estoy pillando Hay algo en su mecánica Que no estoy pillando Pero me da igual Que me da igual Te estoy diciendo Que me da igual Que vas a morir Y punto A lo mejor Te espera un momento Hasta que me cure Un momento Quiero resucitarlo Vale Que así Vale What? Que ha desaparecido Que a puta Que susto Voy a ir a por él Voy a ir a por él Oh fuck Vale Loot Ven a mi Es la invocación Del loot Sagrado ¿Un cristal? ¿Por qué aparecen cristales? Se la va a matar No de mal No está muerto O sea No ha muerto ¿Cómo va a morir? Si es el malo No ha muerto No puede haber sido Tan fácil de vengar O sea No puede haber sido No puede La venganza No se puede haber Hecho tan fácil No No puede ser ¿Qué te hace tanta gracia? Es demasiado tarde El mundo estará En manos de la hermaneuta En cuanto amanezca ¿Por qué explota? ¿A qué viene que explote? ¿Por qué explota? What? El tacho de nitroglizolina ¿O qué? El mundo Al amanecer Un momento La fiesta solar Mañana es el día Del festival solar Y la fiesta de mañana Marca el quincuagésimo sexto Ciclo anual Quincuagésimo sexto Entonces Este es el año Del eclipse solar Total El eclipse ocurrirá Antes de mañana El sol no saldrá No habrá amanecer ¿De qué cojones Estáis hablando? Es el día en el que Nuestro planeta La luna y el sol Forman una línea celestial O sea Un eclipse Veremos la luna Ocurtar completamente La majestuosidad del sol El cristal representa la luz Cuando la oscuridad nos causa temor Buscamos la luz Rezamos para que cada mañana Destierre la oscuridad nocturna No podemos vivir en una noche eterna Maldición Ese fue su plan De todo este tiempo El poder de la luna Alcanza su apoge Durante la fiesta solar Una tragedia Inimaginable Podría ocurrir ¡Daos pisa! Galdés debe Ser capturado Antes del amanecer Templo Templo cristal ¿Qué es este lugar? ¿Es aquí donde está el gran cristal? Caray Ese maldito Hermeneuta Hace lo que quiere Señor Este sitio es muy peligroso Deberíamos regresar al castillo No podemos garantizar Vuestra seguridad Mi vida no es importante Si no puedo defender A mi pueblo No merezco ser llamado rey Encontrad a esa rata Quiero que Que la capturéis Antes del amanecer Asombroso He oído He oído mucho Acerca del rey Kolka Pero no sabía Que tenía tanto coraje ¡Es el puto! Vamos a admitirlo El rey Kolka Es el puto amo Hasta hace poco Aquí había un cristal muy grande Dicen que un día Se lo llevaron Pero no sé Dónde podría Poner una gema tan enorme Como esa Ok Hostia Me he caído Esperando un momento Vale Si es que me siento Más ágil Con este traje To puto amo Mira eso Oye Un poquito Un poquito de De por favor A ver Dungeon Dungeon Venga Paliza gitana Habéis aprendido algo Todo este tiempo Que hemos estado juntos ¿No? Pues venga Paliza gitana Todo lo que debéis hacer Es paliza gitana Paliza gitana Es el Paliza gitana Vale Si hay algo en vuestra vida Que debéis hacer Con Con gracia Es la paliza gitana Eso es lo único Que debéis hacer Haciendo una paliza gitana Ganamos todo ¿Vale? O sea Todo O sea No hay forma De que perdamos Ni una sola batalla No hay forma No es posible Dios mío No puede ser Tío No puede ser Es horrible Es horrible He muerto ya Lo peor es que todavía No sé lo que tengo ¿Vale? Porque creo que es por un sitio Pero no ¿Esto? Esto no lo había visto Esto no lo había visto Parece que hay algo Parece que hay algo en esta sala Creo que hay algo en esta sala A ver Un momento Vale Sí Te tengo que echar un de esto No, no, no hace falta Parece que no hace falta Ok Vale ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Y por qué estás aquí? No uso esto para nada No lo he usado todavía Aún No lo voy a usar aún Esto Uy, sí Sí lo voy a usar Salta, hombre Pero salta Por favor Es que no lo entiendo ¿Por qué no salta? Es que si le digo que salte La cosa es que salte Pero no le da la gana De saltar ¿Qué pasa con esta zona? De verdad Es horrible Es horrible Verdad Esta zona Oye, ¿qué? Vale Bien Bien ¿Qué es lo que pasa? Vale La zona del veneno es que es horrible Lo peor es que todavía no sé qué hay que hacer aquí Vale, se toca Vale De esto me hace falta Y de estos también Ok Bien, ya puedo pasar por ahí Pero ahora es cuando hace falta subir al sitio ese Vale, vale, vale Ahora ya sí Ahora ya sí Pero... No, me voy, me voy, me voy No, no, no Me voy, me voy, me voy No, no No, no No, no, no Digo, voy a matarlo No Me va a matar él Así que no Vale Vale Vale, el primero Y los dos últimos Vale Primero Tú Vale Vale, se ha abierto la puerta No No, aún no Está muerto Vale Vamos, muérete Por favor Gracias Vale Está muerto Vale Bien Ahora hay que repetirlo otra vez Por haber hecho la tontería de salir de nuevo Ok Vale Vale, pues hielo No sé dónde está Ok Y ok ¿Ha muerto? No Aún no No puedo tirar esto Vale He ido para allá Me queda para acá ¿Para acá dónde voy? Vale Este es nuevo Ok Hay bichos, ¿no? Aquí están Pegadle, coño Que le peguéis Cojones ¿Por qué no le pegáis? Vale Por favor Que no le podía pegar Porque yo estaba estuneado Pero yo no Ay Por favor Dios mío Protégeme Del mal augurio Que esto me está dando Lo he hecho mal, ¿vale? Uno Ok Voy a coger todo esto Hay algo por ahí Ah, no Es por allí Vale Por allí pasaremos después Vale Voy a intentar hacerlo bien Yo que sé Bien Y quedo uno aquí Vale Bien Bien, ¿qué he hecho? He bajado esto Vale Por aquí no he ido Por aquí no había ido Por aquí no había ido Por ahí no había ido Por ahí no había ido He venido para acá Pero por allí no había ido Vale Vale, puedo subir por aquí Pero puedo quitarlo ya Ya está completo Por favor No me hagas esto, tío De verdad De verdad, tío De verdad Ahí está Ahí está Ahí está Lo veis Lo veis, ¿no? Ese es el trozo Ese es el trozo, tío Por fin Por aquí no había venido Todo este trozo no lo había hecho Pero claro ¿Cómo cojones Voy a subirme al ¿Cómo voy a hacer esto? Tengo que caminar por la cuerda floja No, no me deja Creo No puede ser Esta zona Esta zona Esta zona Era la que no podía pasar antes Esa es la zona Que no podía pasar antes Esa es la zona Que no podía pasar antes A ver un momento Te toca ¡Cámbialo! A ver Bueno A mí me vale A mí realmente Lo que es a mí Me vale No sé No sé cómo voy a hacer esto La verdad Es que no lo sé ¿Para qué os voy a engañar? Vale O sea No lo sé Pero No hay que mirar Por la cuerda floja De verdad No lo puedo creer A ver Necesito un save point Uno mínimo Menos mal Que soy un ninja Esto es Lo más tenso Que he hecho yo en mi vida Desde aquella vez que No Lo más tenso Que he hecho yo en mi vida Me cago en la puta Joder loco Me cago en la puta Dios mi corazón Por favor No me hagáis esto No puedo caminar Por la cuerda floja Es que no puedo No lo hacía No lo hacía en el circo Lo voy a hacer ahora Dios loco ¿Cómo me haces esto? Dios No Me gustaría Vale Lo he perdido Tío No puede ser Bueno Materia oscura Tengo que hacerlo así Tengo que mantenerlo ahí Y entonces darle Ahí Ok Ok ¿Cuántos salen? Uno Solo sale uno Salen dos Salen dos Salen dos Ok Ok Yo que sé A mi me vale No quiero saber nada Del tema Es que nada Es que no quiero saber Nada de sobre el tema Cero No puede ser Macho Por favor Macho por favor A ver Lázaro Pasa Pasa hombre No lo ha curado ¿Verdad? No Acabo de gastar Un Lázaro Para nada Venga Venga Dios mío Es horrible Es horrible De difícil Esta puta zona De mí Un punto de guardado Es un punto de guardado Es un punto de guardado No lo puedo creer Es un punto de guardado Compañero Lo vamos a dejar por aquí Llevo dos horas Llevo dos horas aquí Y no voy seguramente Ni por la mitad Oh Dios mío Dios mío Compañero Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dios Que puto asco De zona Cojones